Joder, ah, bueno Hablar, hablar, si queréis, contaros algo Venga, que lo has puesto en vídeo Cuéntate algo, venga Joder, pero ponla bien ¿A qué estamos hoy? Pero ponla bien, joder Yo me he caído otra vez, joder Es que no fue eso Es una puñería buena Ponle foto, anda Espera, a ver Bueno, bajo, esto que descojones Esto no hace ni...